Y la bendición de Perle como si fuera mi mamá, vayan hijos, vayan, vayan con Dios hijos míos, vayan con Dios hijos míos, ah pero me tienen que seguir manteniendo eh, o sea yo voy con ustedes, ostras a ti a Cyber y a los animales, es que nos retrasamos chicos en los animes que tenemos que ver, me gustó mucho este personaje, me gustaría tener una figura de él, así con el grimorio rosa, que chulo verlo, que bonito, esta rivalidad me recuerda a la de Noel con sus hermanos, es parecido, si creo que si es el arco, es que no sabemos los nombres de los arcos pero me parece que si, que mal Adrián, no tendrás que ir en el resubido, ¡Operin! Sube ahí, sube ahí, música rockera, Me gusta subirle en los openings ¡Wow! Esa es la evolución de Asta A toque, a toque No escucho nada, dale Que bonita las imágenes que le pusieron Ya sabes que siempre se dejan el presupuesto en el opening ¡Oh! Yo soy de la onda azul Yo el rojo Te la cojo Te la cojo ¡Ah! ¡Uf! ¡Wow! Soy muy fan de estas canciones yo ¡Oh! ¿Qué era eso? No lo sé, pero... ¡Eh! Esto no ha salido Esto son las finales ¡Eh! ¡Eh! Creo que nos hemos comido muchos spoilers Muchos Bueno, bueno Vamos tranquila Porque estaba Mimosa Ya ando con su hermano No vi nada, no vi nada No vi nada, no vi nada No vi nada Eh... Le voy a... Está muy buena la rola Y las imágenes y todo eso Me sentí cosas Así que... 9.5 ¡Ostras! Yo era de un tremendo 10 Un 10 Un 10 Porque la canción... Ya sabéis que a mi estas canciones Me encantan Las de tipo rock Que van... Te metes en el doom Te metes en el doom ¡Ah, caray! Está bien Te metes en el doom Y después también Las imágenes al principio Que los estaban presentando Y ponía por ejemplo Ayuno Con un tornado de aire A mi Mosa la pusieron con florecitas Me gustó mucho Yo... Siento que me spoile la verdad Yo también Siento que me comí el spoiler de las mejores pelear CYBER CYBER Hay que banear a CYBER Neoto baneo Mira, la primera ronda tiene que terminar NPCs NPCs Contra NPCs Este es el combate que quedaba Aquí es cuando nos platicamos ¿Faltan bien? No Ay, pobrecito Los NPCs se van a quedar descalificados A lo mejor es invisible Uy, no Estaría muy roto What the fuck ¿Qué es eso? Qué pedo La reacción de Axel Qué creepy Dios, parece un muñeco diabólico No, no, no Creepy, creepy What Ay, qué susto bebé Pues sí No es más bonito que aparezca así Ay, pintura Sí, no te acuerdo Sí, pero no sabía que Mira qué bello es No lo había visto con esa faceta suya Creo que es el único que se puede considerar no NPC O no tan NPC O no tan NPC No No, no, él no es NPC Por eso Modo Cricos Yo digo No, no, él no es ¿Vale? Yo digo Oh sí No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Que bonitos Todos son amigos de Asta A ver, Rosa, conté de dónde No sé, calentito Y calientito Si le dices, sácame una pizza Te la saca al momento Pizza El problema no es que saque Sino de dónde lo sacó ¿Sabes culo? Lo voy a decir ¿Por qué? Qué raro ¿Por qué no tendrá amigos? Pinchiz No, hombre Veamos Foto Un cuadro, ¿no? Un cuadro Está en medio de un combate Me parece súper interesante Canta el poder de él Ahorita va a estar Y aquí vive una ardillita feliz Que pende Ay, Dios En tu álbum Vamos a decir Cayó en la trampa Pero desde ahí No puede pintar Alamay, qué ruto Todos los puchamones principales Están ahí ¡Ostras! ¡Ostras! Storytime Hace 400 años ¡Hace 400 años! ¡No, no, no! ¡A ti mucho! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Supongo que estaba descubriendo su poder ahí Hola 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 Ah, tampoco exageres No entiendo la actitud de la mamá Pues es que no ve Está todo Ya, pero ella no debería de decirle De animarlo Como que le va a salir mejor En vez de ponerse así Ah, es que está agresivo Iguales Ahora sí Ahora sí lo entiendo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Toma No hay nada que el bufetón no arregle Calmado, pinche adolescente Normal, mira como está Ah, mira, él le hizo la cicatriz La que tiene aquí, lejillo Ay, pobrecito Oh, qué buena frase Dale con las sillas Ah, qué bonito No hay nada que el bufetón no le hizo No hay nada que el bufetón no le hizo o sea que él es quien lo sacó del agujero yo quiero un walter en mi vida para putearlo si me dio mucha lástima ¿la tienes a Cyper, Alice? ¿dónde está el látigo? no me lo dejé no me lo dejé y es aquí donde empieza nuestra aventura es mejor que se lleve una imagen de la mamá bonita no así como está si no, no ay, mira, le dibujo ahí a la mamá todo un picasso gracias a ti, walter es como un papá, walter un papá que no tenía está roto, si lo piensas le volvió el poder dos atacó yo pensaba que sí le iban a dar porque los tenía muy cerca hola escuchamos ¿qué? dijo puchaba como así ya está ya ganaron pero no lo trozaron o no lo trozaron o no en el regazo del rey bien carriados los pinches en el PC pues dime tú ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? veamos veamos Klaus bueno ¿es el de Noel? el de Noel a ver, espera tú también te tienes que ir se iba a quedar ahí en el espectáculo ah, le toca no, no, no le toca a él lo que me gusta mucho a mí también pues estos tres están bien rotos claro, Klaus amargado la cara este ¿esta de dónde salió? no sé uy, ¿dónde salió? perdón salud gracias puri angel puri angel gracias art art key ya ya bájese de ahí tía ay madre mía no, pues no es de Noel el grupo que va a polear este NPC se ve interesante tienen buenos poderes los NPCs se ve interesante este bueno uy, este no esto ya es muy baja caliente ¿quién crees que va a ganar? la pregunta ay, se acabó qué bonita la imagen dilo, dilo especter ¿por qué no? dilo dilo especter lo que va a ganar? y y a